Toque fino, toque fino, con la llena, toque fino, toque fino, eso, toquecito, vaya así miren, ve, hey, así ve, hey, toquecito, va, cómo se va, hey, toquecito, se la va a pasar, vaya, vaya, que se ponga alguien así, ve, la vas a pasar, a ver, que la vas a pasar, va, válame el marcan vern allora, Eso, eso, eso. Ahí, arriba. Pero usted se ponga ahí en la cámara. Ahí está listo. Ahí está listo. Ahí está listo. Aquí se puede. Ahí está listo. ¿Y entonces? Déjame, déjame, déjame. Aquí, aquí. La vasita. ¿Vale? Tráiganla, por una cámara. El que se la quiten, dale. Paz, te la quitan. Se va a quedar. Yo, yo, yo. Ahora, ahora, ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, no, en el coche. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Porque, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Porque, si no, ahí va a estarlo! ¡Aquí, aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue! ¡Fue! ¡Que la pase a vos! ¡Aaah! ¡Fue, vea! ¡Que no la agarre, aquí! ¡Se queda, se queda! ¡Se queda! ¡Póngase en medio! ¡Ábrase, ábrase! ¡Quítatela! ¡Se queda revocado! ¡Se queda revocado! ¡Es que estas dos pelas! ¡Hombre! ¡Es que son muy locos! ¡Tranquilo! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Espacio! ¡Pota la cámara aquí! ¡Ahí está en la esquina del cabal! ¡Ya! ¡Pues no es lo que era! ¡Ya la quité! ¡Bala! ¡P Sugar! ¡Seiale! ¡Es que liga! ¡ при der! ¡Kúscala! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ven! ¡Gracias! ¿Quién se está? ¿Me quedo yo o va? No, yo me quedo. Va, quedate pues. Dale, dale. En serio, mucho descanso. Echémosle los partiditos mejor. Los partiditos los vamos a hacer. ¿Partiditos? ¡Partiditos! 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 ¡Partiditos de dos a dos! ¡Póngale la meta, llave! ¡El equipo que va saliendo! ¡De dos a dos! ¿De dos a dos? ¡De dos a dos! Vaya, ponme una piedra aquí, ve. Ahí está listo, ahí está listo. ¡No, si tocadita! ¡Hagan la meta aquí, ve! ¡Hagan la meta aquí, ve! ¡Hagan la meta aquí, ve! ¡Ey, hombre! Es que... Venía, que serio. ¡No, no! ¡No, hombre! Es que no, no, no. No, no, mejor... ¡No! ¡Vaya! ¡Vamos abajo! ¡Vaya! 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 No, pero es que así... Si hubiera caído así, se quiebra. Vale. Ahí está, ahí está la meta. ¡Vaya! No, 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 que no huayes, muy loca. ¡No! No, está bien, está bien, vengase, vengase. Venga, tranquila. ¡Venga! ¡Vaya! ¿Quién le manda a jugar? ¿Dos para dos? ¡Dos para dos! Dos para dos. No, dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vaya, busquen otro. Si ella no quiere ayudar, busquemos otro. Para allá. Vaya. 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 Entonces, dos para dos van a jugar. Dos para dos. Si. Vaya, dos para dos tocadito. Vaya. Miguel. No. Andate con Robocop. ¿Y la meta de ahí cuál es? Haga la meta, cabe. Venga, guardia. ¿Qué dice? Vaya. Vaya, ¿qué es que hayan acá conmigo? Vaya. Ustedes tres y ellos dos, vaya. 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 Chayán no quiere jugar. Chayán no quiere jugar. Vaya. Vaya, Chayán. Vaya, ¿cuál es la meta? Chayán anda con la maestro. Chayán. Vaya. No, 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 no. Aquí ve. ¿Cuál es la meta? Esto. No, no, no. Vaya, esta es la meta. Vaya. Vaya. Vaya, señores. Vaya. Dale. Vamos, sacrala. Eso. Vaya, niño. Tranquilo. Acámos. Vamos, vamos. Vamos juntos, vamos juntos. Vaya. No, 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 no. No, no, no. Tranquilízense. Después nos vamos a ir. Relajemos, relajemos un ratito. Y después nos vamos. Que allá se va a calmar el agua. Ustedes quieren bañarse bien, pero lo que pasa es que allá hay una piscina. Y no dicen nada y se puede ir a bañar. ¿Ahí hay piscina? Allá está una. Vaya, ahí está bueno. Vamos a la cajita. Toque, 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 chedrán. Papá. Buena, buena. Está bueno el pascón. ¿Está bueno el pascón? Está bueno. Tenemos a Robocop. Tenemos a Robocop. Vale. ¡Bárbaro, bárbaro! ¡No, hijo de! Vamos, señora, la toca el chino. ¡La toca el chino! ¡La toca el chino! Por un lado la toca el chino. Por el otro lado la toca Chayam. ¡La toca Miguel! ¡Miguel! 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 ¡El penal! ¡El penal! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Con la mano, no. No, tenes bien. Desde aquí, ven aquí. Desde aquí, ven aquí. Para que se ponga uno. no porque grande la meta haga la señor nada 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 falló 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 vamos a ver la toca pan panes mata niños la toca robocop lo ataca lo toca chayán el chayán casi se cae solito por el otro lado la toca la toca barba de chino lo soca el chino lo soca lo soca el colocho miguel hay saluditos a todos saluditos la toca por un lado la raga de para niños vamos a ver vamos a ver que toque más fino vamos a ver tocadito toca eso vamos allá vamos pasar a chayán no soca bárbaro favor 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 fabuleado la barra ahí está la barra ahí la barra donde está la barra la barra miguel 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 soca lo chayán soca lo tocadito tocadito ah no no fue anulado 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 tóquelo tópelo tópelo señor dale chayán chayán dale esto bárbaro chino cuidado chino eso el barra con el real señores eso bueno la hizo aniceto quien la hizo el chino el chino el chino el chino bueno bueno de qué equipo sos del madrid del madrid entonces quien ha hecho el gol el chino roberto carlos roberto carlos roberto carlos roberto chino 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 ¡Bárbaro, bárbaro niños! ¡Con todo y zapato! ¿Ustedes son el Barça o el Real? ¡Gol! 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 ¡Pero tenés que celebrar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso! ¿Cómo saluda? Con baile, con baile. Con baile señores, con baile saluda. ¿Cómo lo dice? ¡Eso es el gol Robocop! ¡Tópelo, tópelo! ¡Gol! 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 ¡Lo falló Chayán, lo Falló Chayán! ¿cuándo lo falló Chayán, señoras? ¡Lo falló Chayán, lo falló Chayán! Argentina, Brasil. ¡Argentina, Brasil!, el Basil, el Basil, Argentina y el Basil. ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Falta! ¡Falta de vitamina! ¡Bárbaro chino! ¡Bárbaro chino! Nada, nada, nada Fue favor, fue favor ¡Fue favor! Lo votaron ¡Dale! Sí, porque lo votaron ¡Dale! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro Robocop! Bueno, por un lado Robocop, Cheyenne le toca, le ataca a Chino, le topa, le topa, le entra de hachazo, le entra de hachazo. El árbitro dijo que no vale. Sí, me metan. Crema. Vaya, ahí está la crema. Ahí está, ya la voy a dar. A mí me pegaste las patadas. A mí me pegaste las patadas. A mí me pegaste las patadas. A mí me marcas vas a ver. Dale, 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 que ya está cachado. Dale, que queda uno. Dale, que queda dos. No le falta uno. No podemos darle hasta que venga él. No hay apartamento. No hay apartamento. Vaya está cachado. No hay apartamento. No hay apartamento. A mí me pegaste la mano de la puó. A mí me pegaste las patadas. vamos a hacer dos paradas dos parados